Las fuerzas de defensa de Israel han confirmado este lunes que sus aviones de combate atacaron en la víspera una zona aún por determinar de la franja de Gaza, culminando con la muerte del ministro de Economía del enclave Abad al-Zari. El ejército de Israel ha confirmado que en la operación intervinieron cazas bajo la dirección de la inteligencia de las FDI y del Comando Sur, según se desprende de su página web oficial. Israel señala además a al-Zari como un terrorista del departamento de fabricación de armas del ala militar de Hamas. Esta noticia se produce apenas una semana después de que se confirmará la muerte del líder de Hamas, Ismail Hanije, durante una explosión en la capital de Irán, en Teherán, donde estaba para asistir a la toma de posesión de Massoud Pecesian como presidente. Hamas y sus socios y aliados han responsabilizado directamente a Israel, que por el momento no ha confirmado nada al respecto y han asegurado que responderán militarmente ante lo ocurrido, elevando el temor de una escalada bélica en la zona.